Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ferrueda. El día de hoy estoy con Fernando Belonzaran. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Tocaya. Encantado de estar contigo. Bueno, platícame qué te gusta comer. Uy, me gustan los chiles en hogada, por ejemplo. Hay una cosa que es un fraude sonorense que se llama gallina pinta. Y digo que es un fraude sonorense porque no tiene gallina. Es muy rico, pero bueno, alguna vez se lo dije a Belton, se parecen todos los sonorenses que nos vienen a defraudar hasta en la comida. Porque la gallina no se ve por ningún lado. Pero bueno, es muy rica. Sí, tengo que admitir que soy trajón. Y bueno, también he tenido mis debates porque yo quiero civilizar una cosa a la provincia. Sí existen las quesadillas sin queso. Eso es un debate. Nada más que tienen que romper un poco sus límites mentales y entender que se puede que haya quesadillas de sesos y de flor de calabaza. ¿No? Entonces, yo defiendo, por supuesto, nuestras quesadillas sin queso o con queso. Como cada quien quiera. Ok, ¿y la música? ¿Qué es lo que te gusta escuchar? Uf, de todo también. Me gusta mucho el jazz. El jazz me gusta mucho, pero tengo mis ideólogos en otro tipo de música. O sea, Joaquín Sabine es mi biólogo, ¿no? Él sí me entiende, ¿no? Me gusta Serrat, me gusta Aute, ¿no? Me gustan los Rolling Stones, me gusta Led Zeppelin, Black Sabbath. O sea, el rock progresivo con Rush, ¿no? Los Caifanes me gustaban mucho, ¿no? Panteón Rococó, ¿no? Porque a mí bailar, bailar, lo mío es el slam, ¿no? Era lo que me gustaba bailar en los conciertos que hacíamos a favor de los zapatistas. Con Rita Guerrero, que estaba todavía en la Santa Sabina. Con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Café Tacuba, ¿no? Muchos. Botellita de Jerez y el Huacarroque en algún momento. Acá ya van a decir que soy muy viejo, ¿no? De qué me hablas, van a decir, ¿no? Pero bueno, pregúntenle a Chabelo, él se acuerda perfectamente, ¿no? Primeramente. Oye, ¿y un hobby? ¿Te gusta algún deporte? ¿Tocas algún instrumento? Bueno, me gustan los deportes de conjunto. Me gusta ver el fútbol americano, fútbol americano colegial, el béisbol, el básquetbol. Y obviamente, por supuesto, el fútbol. Soy aficionado a los Pumas, ¿no? De la universidad. Entonces, este... Y, bueno, sí, la cáscara cuando se puede. Claro que me gusta. ¿Y qué prefieres? ¿Ir al cine o aplicarla de Netflix en tu casa? Tranquilo. Me gusta el cine. Me gusta el cine, aunque no voy con la frecuencia que estaría, pero sí me gusta. Bueno, y por último, tú estás súper a favor de la marihuana. Vean la entrevista de Adriana y está todo. Rápidamente, ¿qué le recomendarías a los jóvenes si la legalizan? Estoy en contra de la prohibición. Bueno, en contra de... A nadie le voy a decir tienes que fumar acá o... No, pero pues dirías, bueno... No es como que... No les voy a decir que la marihuana ayuda al romance, pero bueno... Este... Fíjate que en Estados Unidos acá sí hay terapias de pareja en donde usan la marihuana, ¿no? Sobre todo la sativa, ¿eh? Dicen ahí, pero bueno, tampoco les voy a... No es mi intención hacer promoción o nada. Es más, toda droga puede causar daños, entonces tiene que ser con cuidado. Si lo van a usar, háganlo de manera responsable, porque también tiene que ser. No la crucen con otras drogas, ¿no? Pues todo eso se quiere comentar a los jóvenes que le dices, hoy ya la tienes legal, órale. Va a haber personas que van a alocarse y decir, ah, yo quiero y todo así. ¿Qué sugerencias le das de que no se descontrolen tanto o ese tipo de cositas? Que estén en un espacio que ellos controlen, ¿no? Está muy bien. Segundo, el consejo del peyote asesino. Si vas a fumar y tomar, es fuma y toma, no tomes y fumes, ¿no? El orden de los factores se altera al peyote. A tres mil días. Si bebes y fumas, te cruzas y puedes perder muy mal, ¿no? Entonces, sigan ese consejo del peyote asesino, ¿no? Y bueno, estén en un espacio controlado que ellos puedan y que estén a gusto, ¿no? Pero como ellos quieran, son libres, es su cuerpo, ¿no? Pero por lo mismo, cuiden a su cuerpo. Entonces, no la promuevo, pero si lo van a hacer, úsenlo de manera responsables. Y lo que sí es, lo que sí estoy totalmente contrario, es que persigan, estigmaticen a los usuarios, ¿no? Cada quien sea dueño de su cuerpo. Y además, sí, el placer no debe estar proscrito. Es correcto que la gente que así lo decida, ejerza su derecho al placer. Por supuesto, si alguien decide no ejercerlo, también está en eso y tenemos nosotros que respetarlo. Pero el problema es que los que creen que en este mundo no venimos para gozar del placer, sino que venimos a ganarnos la otra vida y que entonces venimos aquí a sufrir y a padecer y todo eso, está bien, es su derecho, pero no se lo impongan a los demás, ¿no? Vivan como ustedes quieran, pero no le impongan a las otras personas sus ideas, sus pensamientos, sus estilos de vida. A mí yo no tengo problema, ¿no? Si alguien quiere ser abstemio, que lo sea, aunque dicen que son desconfiables, ¿eh? Pero si alguien quiere ser abstemio, que lo sea, pero si alguien quiere no serlo también, pero que lo haga con responsabilidad, sobre todo cuando afecte a terceros. Ahí sí, cuidado por eso, es correcto que si bebes no manejes, ¿no? También es correcto que si fumes no manejes, por cierto. Aunque hay una distinción. Cuando alguien fuma, pierde hasta tres veces sus reflejos. Puede ser tres veces menos. En el alcohol es hasta veinte. Nada más que hay una diferencia. El alcohol es la droga decidida. Y entonces el que bebe alcohol cree que todas las puede. ¿Cómo no? Yo estoy muy bien y entonces arranque. La diferencia es que el usuario de marihuana está consciente de que está alterado sus sentidos. Está consciente. Y entonces es muy posible que si ves a alguien manejando a 40 kilómetros por hora, porque sabe que está alterado. Entonces dicen que su gran problema es que se le vaya la salida al periférico, ¿no? Ah, sí. Porque se clava. Pero de todas maneras, a pesar de que haya esa diferencia, lo aconsejable es que no manejes porque arriesgas tu vida y arriesgas a los demás. Y por lo tanto es correcto que la legislación, si regulamos marihuana, se sanciona a las personas que bajo los efectos de la marihuana manejan. Bueno, pero por mi parte, ¿es todo algo más que nos quieras platicar? No, no, nada. Pásensela bien. La vida es una. Vívanla como ustedes decidan hacerlo, ¿no? No, sean rebeldes en el sentido de que vivan su vida como la quieren vivir, mientras permitan a los otros vivirla tan bien. Entonces, mientras no afecten a terceros, sean libres. Porque ese es, para mí, el valor primordial es la libertad. Por la libertad, sangro lucho perdido. Como decía Miguel Hernández, sí canta muy bien cerrado, ¿no? Para eso. Pero eso, pero la libertad implica responsabilidad, por supuesto, ¿no? Bueno, pues eso fue todo. Gracias por vernos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y regalarnos un like. Gracias, Fer. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.